Debajo de las ruinas de la Casa de las Plagas, se halla una de las fuerzas más destructoras de la historia de Maldraxxus. Quienes ansían este poder, registran los escombros infestados de peste en una carrera por hacerse con esta arma. Quien se lleve el premio, tendrá el destino de las tierras sombrías en sus manos. Así que la Casa de los Ojos ha enviado a alguien a matarme. Adelante, inténtalo. Los horrores que habitan aquí se ocuparán de ti rápidamente. La Plaga de Estradama pronto será mía. Puede que nunca se resuelva el misterio de la naturaleza exacta de las pestes, y mocos surgidos de la caída de la Casa de las Plagas. Pero la masa de babas y carne que se convirtió en Grokor defenderá este tesoro con todas sus fuerzas. Intrusos, seréis devorados. No te acerques. La baba debe alimentarse. La baba me pro... El hambre se acabó. Eso es solo una muestra de lo que puede hacer la Plaga. Cuando la controle, todo Maldraxxus pagará por lo que ha hecho. La destrucción de la Casa de las Plagas y las erupciones de babas resultantes no detendrán las aspiraciones del Dr. Ikkus, ni sus excéntricos experimentos. ¡Más sujetos de pruebas! ¡Soltad a los perforapestes! ¡Te diseccionaré yo mismo! ¿Quién os ha irrumpido en mi laboratorio? No podéis comprender mi genialidad. Ahora toca probar la baba. El siguiente procedimiento será la bomba. ¡Este experimento necesita tener un resultado explosivo! ¡Casi lo consigo! ¿Con qué has ganado, eh? Pero... ¿A qué precio? ¿Qué mezclas nauseabundas fluyen por tus venas ahora? Ese es el verdadero poder de la Plaga. Persiste. Supura. Destruye todo cuanto toca. Incluso al ganador. Si Akarek no hubiese sido tan estúpido, se habría hecho con la Plaga y la Casa de los Ojos todavía existiría. Corregiré sus errores. Todos sufrirán, tal y como ha sufrido la Casa de los Ojos. Domina Hoja Veneno cree que la clave para su venganza por la caída de la Casa de los Ojos se halla en baja peste. Nadie, ni siquiera sus antiguos aliados, impedirá que se haga con el arma oculta en estas ruedas. ¡No me detendrás! Solo hace falta un único arañazo. ¡Te mataré aquí mismo! Tu fin proviene de las sombras. Mis hojas se hundirán en tu carne. La venganza será mía. ¿Quién invade la Casa de las Plagas? ¿Quién busca lo que no se puede controlar? ¡Si tanto deseas en poder! ¡Ven! ¡Reclámalo! ¡O deja que te reclame! ¡Os doy la bienvenida! ¡Os esperábamos! ¡Os esperábamos! ¡Esbirros! ¡A comer! ¡Guardianes putrefactos! ¡Acudid! Se creía que la explosión que destrozó el hogar de la Magravina Estradama también había acabado con ella. En realidad, la explosión la transformó en un ser monstruoso. La volvió loca y la recluyó en el corazón de la reducida Casa de las Plagas. La madre de pestes viene a por vosotros. Mi obra definitiva, mi orgullo y mi fin. ¿Sientes la ira? ¡Mi ira! Mi casa, su pura desgracias. ¡No te fíes del varón! ¡Mi casa! ¡Ah! Gracias.